Bueno, buenas noches, vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de octubre. Pero yo antes de comenzar al pleno creo que debíamos hacer un minuto de silencio por todos los afectados, por todas las víctimas de La Habana, en Valencia y en todas las zonas de Levante y vamos a levantarlo con el pie y hacemos un minuto. Gracias. Gracias. Antes de empezar también quiero excusar la asistencia de José Luis por cuestiones laborales. Estoy trabajando en el partido Andorra o Don Benito. O Don Benito o Andorra o Don Benito. Pues eso. Pues nada, señora secretaria, lea los asuntos de los bendecidos. Punto primero, lectura y aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 17 de octubre de 2024. Segundo punto, información de interés. Tercer punto, resolución y o decretos del alcalde. Y cuarto punto, reúne y preguntas. Pues vamos con el primer punto, el acta. ¿Alguien tiene alguna alegación al acta de la sesión anterior? No, no tenemos ninguna. Pues procedemos a la votación. Sí. 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 Queda aprobado. Bueno, pues vamos a información de interés que por el tiempo que hace que dimos la optiva, pues hay una opción. Bueno, a ver. Informaros que el anterior coche que tenía en equipo de gobierno, alcaldía y demás, la Renault Zenit, se ha adaptado para protección civil y está prestando servicio en exclusiva ya para protección civil, un poco una votación para el servicio. El 28 de junio se celebró el día del Ocullo del DBI, el Centro Cultural. Se procedió a arreglar los problemas de canalización de las piscinas, que estaban rotas, y el tema de recubrimiento y demás. Y bueno, hemos pasado el verano y de momento no ha dado ningún problema. De todas maneras, la idea es incluso seguir levantando de una zona más para ver si hay otra posible fuga y ir renovando tuberías si fuera necesario. Se llevó a cabo también, al principio de la apertura de la piscina, un taller de formación de primer auxilio para los socorristas por parte de técnicos sanitarios. Se ha llevado este verano a cabo el campamento de verano Concilia Extremadura, con bastante participación de niños. Se ha llevado a cabo también el día 6 de julio unas jornadas de puertas abiertas a los diferentes monumentos de la localidad. El fin de semana del 14 de julio se celebró la Remedio de San Cristóbal, con diferentes actividades, verbenas y demás. Y bueno, pues aquí como siempre queremos agradecer a la Naga de San Cristóbal su implicación y su dedicación a esta romería, pues que si no fuera por ello no estaría aquí. Lo que sí echamos en falta es más implicación de los vecinos en cuanto al tema de la C-Cardoza y demás, pero bueno, eso no es ninguna obligación, es una cuestión de costumbre o de que la gente a ver si se anima un poco más. El 19 de julio se llevó a cabo una ruta de entrevistas nocturnas llamada Ruta de las Estrellas, perteneciente al programa Camino a Badajoz. Se ha llevado a cabo en verano el segundo campo de balonmano y campo de fútbol, además de la semana del deporte. Actividades acuáticas en la piscina, también el fútbol, es decir, actividades deportivas para, pues, sí, sí, no, con fin ya está. Bueno, actividades de verano en el castillo, pues ya sabéis que hemos hecho cine, maia y ese tipo de cosas. También hicimos una apertura nocturna de la piscina municipal como venía siendo habitual. Desde el día 22 de julio contamos continuos de trabajadores fijos en este ayuntamiento, dos en servicio de limpieza y uno en mantenimiento. El día 26 de julio se cerró el día del abuelo en la piscina municipal, además con los niños de la guardería. El día 26 de julio recibimos la visita a la consejera de Salud y Servicios Sociales de Norte de Extremadura, Sara García Espada, y mantuvimos una reunión en el ayuntamiento donde trasladamos las diferentes demandas de nuestra área de salud y después estuvimos visitando el centro de salud, que pretendemos que se acometan obras importantes y, bueno, nosotros, más que obras importantes, de momento de lo que dios, nos ponen a hacer un centro de salud nuevo y notándonos enteros mejor, pero bueno, como menos, lo máximo posible. Ella, vamos, ha estado bastante por la labor y prueba de ello es que luego el 12 de septiembre vino el director gerente del SES junto con su equipo para girar una posterior visita y ya tomar nota más de todas las deficiencias existentes y ver cómo se podían, cómo se podían acometer. Estamos en proceso, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Se han instalado bancos nuevos en varias calles, en la plaza y en el campo de fútbol de los cerrarios. Bueno, en 1 de agosto se llevó a cabo la presentación de la alcaldesa de la Mea en una tendencia de lombra a Extremadura y el 2 de agosto fue lo del tema del padrino, que en este caso fue Juan Cuartel. Y el 7 de agosto se llevó a cabo la juez de prensa de la elección de la alcaldesa de la mea en la diputación de Badajoz. Luego se llevó a cabo la elección de la alcaldesa de la mea, del mercado, actividades complementarias y bueno, pues como siempre, queremos agradecer a todos los vecinos su implicación, su participación y también, como sabéis, hubo que cambiar a última hora de equipo de dirección y bueno, pues también darles la enhorabuena en este caso a Miguel Latorre y a Tamara, pues que hicieron con el poco tiempo que tenía, yo entiendo que hicieron un excelente trabajo y bueno, pues pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y también la protección civil que estuvo muy presente y bueno, y tuvo algunas actuaciones y bien. También hay, le damos en eso la bienvenida a seis técnicos sanitarios que han entrado luego en el equipo de protección civil, que bueno, pues que es un lujo poder contar con ese tipo de gente de la protección civil que son, son gente formada y que nos puede dar mucho, mucho juego, ¿no? En protección civil. Coincidiendo con la semana que se celebraba el alcaldes de Zalomea, se estuvo grabando en nuestra localidad un programa que se llama La Fiesta Digital para la Televisión Española que creo que ya se ha emitido en uno de los primeros programas, en el que en nuestro menos el 8 o el 9 o no sé cuánto tiempo, no nos han avisado, pero si nos avisan de cuándo se va a emitir, pues ya lo comunicaremos, ¿no? No deja de ser un medio más de publicitar nuestro teatro y de, bueno, que a nivel nacional tengamos esa cobertura. El 23 de agosto tuvimos la fiesta infantil y el 31 de agosto la fiesta de adultos de teatro. El 30 de agosto tuvo lugar la representación del libro Marionetas Gotas de Carmen de la Marta, que creo yo que debíamos repetir porque además era muy interesante y será cuestión por cuestión de fiestas o por cuestión de las fechas en que era, hubo poca asistencia para ese tipo de cosas, evidentemente uno echa de falta que vaya mucha gente, pero yo entiendo que fue muy instructivo y sería recomendable que volvieramos a hacer esa presentación. El 11 de septiembre se llevó a cabo un encuentro en el castillo con los vecinos de Arriba la Villa, donde le dimos información de los problemas referentes al mercado que hubo durante el teatro, cuáles fueron los motivos y, bueno, atendimos cualquier queja y cualquier consulta que nos hicieron y en este caso además creo que quedó bastante claro con la mesa del problema. Y, bueno, bien, evidentemente todo el mundo quiere que salga las cosas bien, hay cosas que dependen de uno y cosas que no dependen de uno, pero evidentemente vamos a tratar de, con la ayuda de todos, mejorar esa situación además para la 30 de agosto. Bueno, hemos celebrado la fiesta y feria del club en 2024, con muchas actividades acerca del público y como viene siendo, como no viene siendo habitual. El 14 de septiembre realizamos el concierto para Candela, según los datos que me da el promotor pues habrán asistido alrededor de 1.100 espectadores. El 17 de septiembre celebramos el Radio Tradicional y, bueno, queremos agradecer la participación principalmente de todos los que tienen caballos en Zalamea y la colaboración especial de Casandra, de que llegó a dado escenario, pues que se encargó de difundir, de pedir colaboración y de, bueno, de ir mejorando, de ir mejorando en este caso nuestro problema. Se han recordado 330 o 55 euros para luchar contra el cáncer, la calle solidaria que se celebró en la feria. El día 4 de octubre asistí al homenaje a Bartolomé y Santa Cruz, que se celebró en el Centro de Interpretación de Cancho Urbano, además organizado en este caso por la Asociación Cultural de Ístilo, donde se le descubrió una placa y entendemos que un homenaje más que merecido. De hecho, nosotros estuvimos viendo y yo estoy intentando ver la posibilidad de mover, promover, hacer un poco de cabecera para intentar, a ver si podemos en el momento dado, conseguir que Bartolomé y Santa Cruz tengan algún reconocimiento a nivel de Extremadura, que creen que por su altruismo y por su colaboración, tanto en el tema arqueológico, en el tema de visión de libros y demás, se lo merecen. El 6 de octubre se llevó a cabo la décima ruta de los Tartesos, perteneciente a Camina Extremadura y a la Liga Ibérica, unos 300 senderistas que resultan de los ruta y del patrimonio. Bueno, como en la edad, hubo entrada al castillo, pusimos la capa y hubo música al final del evento. Bueno, agradecemos en este caso a las asociaciones, a la colección civil y a los vecinos en general que colaboramos en el desarrollo, porque, como sabéis, es una ruta teatralizada y, bueno, la gente en el escenario, las lavanderas en la charca, en el camino hubo distintas actuaciones y, bueno, difundimos nuestro patrimonio para que la gente lo conozca y, al fin y al cabo, es otro medio más de publicitar. El 19 de octubre se celebró en el escenario, se llevó a cabo la Copa Escuela de Ciclismo, en la que pudimos contar con más de 150 participantes y, desde el ayuntamiento, también queremos agradecer a la Asociación Ciclista Cachorroano por el empeño en celebrar esta prueba y, bueno, hubo un accidente que desde aquí a Álvaro le deseamos una pronta recuperación pero, por lo demás, una cobertura evidentemente de médico, ambulancia y, bueno, más o menos los protocolos se llevarán a cabo y Protección Civil también hizo una excelente dosis. Nos han concedido una subvención por parte de la Junta de Extremadura para vestuario de Protección Civil, no sé, la cantidad exacta, 3.000 y pico de euros que, evidentemente, vamos a dedicarla a equipar mejor a nuestro equipo de Protección Civil y, entre otras cosas, por ejemplo, a los huevos, que falta de equipar en su conjunto. Ahora, cuando han llegado, tenemos el parque Bagnaria, que sigue todavía aquí y una de las acciones que han hecho en dos escenarios ha sido hacer una zaja alrededor del campo de fútbol porque tenía problemas de que se inundaba y, bueno, pues han hecho la zaja donde ellos han dicho que debían de hacerse y, bueno, pues se han preparado en lo medio posible el terreno de juego. El pasado domingo se celebró una convivencia con las asociaciones de Zalanea en dos escenarios y, concretamente, con gran afluencia de público y de asociaciones, hubo muy buen ambiente. Desde aquí también quiero agradecer a la concejala que se empeñó en que hiciera un beso a Monse y, bueno, pues la colaboración de todos ellos, desde la banda de música hasta nuestro guía de la oficina de turismo que hizo un muy interesante repaso a todos los monumentos y a la historia de los escenarios y que, bueno, pues parece que hay posibilidades de que repitar. Como sabéis, traemos a pleno la compra de un terreno para depositar los escombros, y hemos adquirido una parcela, pues, está, vamos a ver, en el camino donde está detrás del silo, en el camino que va al repetidor de telefonía, un pelín más adelante a la izquierda, en una parcela de seis hectáreas y pico, que la idea es acondicionar, vaya en una zona determinada y si se puede, en alguna zona extraer lágridos y en otras zonas determinadas para acumular y picar los escombros, hacer un centro de acopio y tratamiento de esos escombros. A raíz de la tormenta se han estropeado varios fusibles de algún lado público y el electricista, pues, en estos días está haciendo labores de reparación, de detección de labería, porque ha habido varios sitios que han saltado, se han fundido algunos de ellos y, bueno, ha causado ciertos problemas con la tormenta, la verdad, que el 12 de octubre estuvimos encima e incluso cayó en una vivienda, nos cayó un rayo. A raíz de eso también se ha quemado la parte de la bomba, el cuadro eléctrico de la bomba que surte al depósito que no es para el riego del campo de fútbol y, según el electricista, es una pieza que ya la tiene localizada y que la hemos pedido, a pesar de que llegue, para sustituirla y, teóricamente, con eso volverá a funcionar. Está prácticamente terminada la obra del kiosco de la Procesión Madura. Calculo que, antes de final de año, sin ningún problema, como es el plazo establecido, se debe terminar y, prácticamente, a falta de alguna pequeñísima cosa, los grifos, pues, también están preparados, están preparados, a veces sentados, como este equipo de gobierno se comprometió. Ayer se clausuró la escuela-taller de Mancomunidad, que termina ya, a final de este mes, ya terminó. Y también deciros que nos han concedido una nueva escuela-taller, en este caso a Zalamea, que, además, compartirá con Malpartida y Pacaosa. Teóricamente, el día 16 de diciembre, empezará el funcionamiento. Es el nivel 3, es decir, hay que tener bachillerato, formación profesional en primer grado, o acceso a universidad y demás, para poder acceder, pero entendemos que es bastante atractiva. Si tenemos constancia de que hay alumnos más que suficientes para acudir las plazas de los que le pertenecen a Zalamea, y esperemos, bueno, es monitor de ocio, tiempo libre y deportivo. ¿Escuela-taller? ¿Escuela-taller? Escuela-taller. ¿Escuela-taller? ¿Cómo se llama ahora? ¿No se llama escuela-taller? Sí, es Cala. Se llama Cala, programa Escala. Pero bueno, no deja de ser, pues, espérate, no colaborativo, porque ahora no es el momento colaborativo, no han salido los colaborativos. Cuando sacan colaborativo, tenemos las opciones de si podemos pedir uno, pero es escuela-taller en este caso. También los alumnos de la escuela-taller, yo me reuní con ellos el otro día, están pronto ya finalizados el periodo de los seis meses de estar aquí con nosotros en el Ayuntamiento, de la formación, y me reuní, pues, sobre todo para ver el criterio de a qué empresas quieren ir, un poco ver quién está más interesado en una o en otra, y me tengo que reunir próximamente con los empresarios, en este caso, que firmaron la aceptación de alumnos de ese colaborativo, pues, intentar casar las dos situaciones, ¿no? Pues, que si alumnos quieren ir a una empresa determinada, y esas empresas quieren que sean alumnos, bueno, pues, que sea, digamos, lo más consensuado posible el tema de dónde vayan. También decir que, aparte de los que firmaron para el compromiso de contratación, tenemos incluso empresas en reserva, por si alguna renunciara o no quisiera ahora mismo hacer frente a la contratación, algunas que seguirían interesados en hacerlo. Con lo cual, bueno, estamos bastante ilusionados en que funcione. También nos es muy grato y nos ha costado cierto trabajo, pero la verdad es que desde aquí damos las gracias a la Consejería de Educación, porque por fin tenemos en marcha el comedor escolar en nuestro colegio público. Hay actualmente 47 alumnos que están ocupando las plazas ofertadas, que son hasta ahora mismo 47, y, bueno, funcionamiento bien. Me llamo solamente de día 10, pero en general bastante bien. La misma empresa es una empresa que suministra catering, porque es la que tiene la concesión de, en este caso, de la Ante Extremadura, para el suministro a los comedores escolares y, en este caso, el ayuntamiento ahí simplemente ha colaborado en cuanto a ayudar a poner en marcha el comedor, es decir, si hay que hacer una pequeña obra o hacer cualquier cosa, o alguna instalación eléctrica o cualquier tal, porque los elementos de cocina, como lo demás, los pone o la empresa o la justicia novia, la empresa que lo lleva, la que se encarga del personal y del equipamiento y otras cosas. Nos han concedido 5.110,96 euros por parte de Diputación de Badajoz para la instalación de un radar informativo. Para que, que de momento no denuncia, que simplemente lo que te dicen es que te informan de que vas por encima de la velocidad permitida, ¿no? A ver si vale como concienciación de la gente y que, bueno, pues que respetemos la velocidad. Ahora también estamos haciendo un estudio de, hemos pedido una subvención, estamos tramitándola más bien, una subvención europea para el tema de eficiencia energética en el colegio, que principalmente va a ir destinada a aerotermia, a cambiar la cadena de gasoil y poner a aerotermia, que vale para frío y para el calor y sobre todo además el tema de iluminaria, ¿no? Que ahí, pues estáis sobre centenar activos y entonces es modernizar la instalación eléctrica. Ahí hablaban aproximadamente, puede ser la subvención un 80, 80 y tantos por ciento se prevé de lo que financien, los 20 por ciento parecidos sería la financiación que tendría que poner el ayuntamiento. Pero también teniendo en cuenta que, por ejemplo, el año 2023 gastamos entre gasoil e iluminación gastamos 17.000 y pico, 18.000 euros, si tenemos, si nos quitamos el gasoil y nos quitamos un porcentaje de lo que pagamos en iluminación, nosotros entendemos que a lo mejor en un par de años está financiado y bueno, pues aparte de que contaminamos menos, serán mucho más eficientes energéticamente. Hemos pedido, estamos en ello además, yo no sé si ya nos ha llegado, pero bueno, hemos pedido a varias empresas que nos hagan estudios domínicos y nos manden presupuestos para el cambio de la iluminación del campo a jugo porque ya, pues según el electricista, pues los focos van a ir decayendo y van a ir llegando a su fin y claro, lo que nos dicen es que no se puede o no se debe actuar en parte, es decir, no, porque la idea crítica no era pues vamos a sustituir una torre por un led y vamos a esperar que se vaya en el otro, pero teóricamente tendríamos que actuar en esos conjuntos y cambiarlo entero, entonces estamos viendo las posibilidades que tenemos de, pues eso, de poner, de poner, cambiar la ley en un dinero, pero también nos pondrá una hora en cuanto a consumo y que evidentemente hay que acometerlo, también ha habido una rotura de un, de, de un expresor que según, según el técnico muy impar dice que se ha robado porque alguien se ha puesto encima, yo a mí, yo a mí en lo que me cuentan y yo no puedo contar nadie a más de lo que me cuentan que la rotura ha sido porque de alguna manera o ha pasado alguien por encima o alguien de manera voluntaria lo ha roto que no se ha roto solo, es decir, que se ha partido aquello pero porque no con el uso normal, ha habido algún elemento que ha hecho que se rompa, yo ya no voy a poner en cómo ha podido ser el caso que dice que no se ha roto porque se haya usado y ha acabado rompiéndose y por otro lado el otro día nos volvieron a romper otro cristal de la pista de palo y un cristal de la pista de palo vale mil y pico de palo es un mineral estamos tramitando el tema de poner cámaras y a ver cómo hacemos frente a aquello porque claro seguro en un momento determinado te puede decir uno pero no pero te dice mira los cristales los vas a por tú ¿vale? y la recaudación de entradas que creo porque los datos generales los tenía la secretaria yo tengo los datos globales pero por ejemplo en la recaudación total fueron 26.730 euros ¿vale? en el año el año 2023 fueron 21.939 y el año 22 fueron 21.223 lo digo como dato que bueno pues que ha ido más o menos subiendo la recaudación no sé si suficiente o no pero bueno hoy hemos tenido asamble de la comunidad donde se han aprobado los presupuestos de la comunidad pero se han aprobado los presupuestos de la comunidad para el año 2024 2024 es decir que se han aprobado los presupuestos para el año 2024 y bueno se han firmado un convenio con la Junta de Extremadura que se van a firmar los convenios que nos habían comentado por en vez de cada año por tres años y hay un problema según comentaban con los programas subvencionados pues que en este caso los técnicos de la Junta de Extremadura dicen que no están de acuerdo en que se financien trabajadores fijos sino que los programas que financia la Junta de Extremadura tienen que ser trabajadores contratados y según nos ha dicho el presidente van a hacer un pues un conciencioso van a ir concienciosamente en el interior cuando la Junta pues a a intentar pues a ver si le da la razón a los concienciosos en cuanto a que financien los trabajadores fijos puesto que lo que he hecho en este caso más comunidad ha sido esos trabajadores de los distintos programas y esos fijos con el plan de estabilización y bueno pues a partir de ahí no sé cómo acabar el tema pero es lo que nos ha comentado el presidente se va a empezar a a instaurar ya que ya se han comprado según nos ha comentado el presidente la 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 puesta en marcha del quinto contenedor es decir contenedor marrón que va a empezar ahora a instalarse en Mencarencia en su pueblo Mencarencia la nada vale echar puertos garcos puertos mejoral va a tener una campaña de sensibilización para que la gente sepa donde tiene que que echar cada material y hablando de estabilización ya tenemos los componentes de de los tribunales para para los tribunales de estabilización porque había un problema con los de que no nos habían nombrado de la Junta de Extremadura ya nos han pasado los nombres de los que van a pertenecer a estos tribunales y bueno pues en breve en cuanto podamos se convocará ya los exámenes como tal y a ver si antes de final de año somos capaces de terminar el proceso de los puestos de estabilización también estamos elaborando las bases para sacar de nuevo la la concesión de la piscina municipal pues que como sabéis se quedó desierta y al quedar se desierta es que hubo una prórroga para cubrir el verano pero el verano evidentemente ya ha pasado y entonces lo que vamos a hacer es volverla a sacar para intentar que alguien acceda a quedarse con la piscina y bueno no está ya nos han nos han concedido el proyecto de PEP que en breve ya hemos empezado el primero y en breve la cometería y más la casa de cultura nueva no he dado problemas por eso yo creo que tiene que ser una de las primeras que intentemos hacer porque el problema de filtraciones que tenemos es importante y seguro que se me queda algo en el tintero pero os he hecho un repaso general a la situación tenemos hoy se ha publicado la aprobación inicial de la modificación de para el tema de la interabriación del cementerio que tiene que estar expuesto hoy o ayer a partir de hoy que se ha publicado ayer hoy no sabía si era hoy o ayer vale pues son 45 días de exposición pública evidentemente luego ya de todas maneras estamos tramitando tanto la la tramitación ambiental como con el tema de urbanismo si hay cualquier otro problema para hacerlo lo más rápido posible teniendo en cuenta que nos quedan 26-27 nichos de propiedad municipal estamos también para sacar las bases de licitación de un módulo nuevo de nichos porque no vamos a llegar a la ampliación es imposible no nos podemos arriesgar a que nos quedemos sin nichos antes de que tengamos hecha la ampliación entonces nos vamos a ver obligados a sacar la licitación de un módulo nuevo de nichos para nuestro cementerio municipal vamos a sacar a redacción el proyecto de ejecución de la casa que nos donaron en la calle Pelorrespo para hacer centro de exposición y demás manteniendo las fachadas que es lo que tiene un reconocimiento histórico y es lo que estamos pendientes estamos pendientes también de que nos llegue la resolución definitiva para la nave de propiedad de uso municipal en finca justica que no podemos sacar la licitación en tanto en cuanto no nos llegue la aprobación definitiva que estamos esperando en cualquier momento yo hablé el otro día con la directora general y me dijo que era cuestión de días que comunicaran no la nuestra sino todas porque todavía no han comunicado ninguna nada más si hay alguna cosa más al siguiente pleno ya lo voy decretos desde el 25 de julio al 31 de octubre decreto de 31 de julio por el que se acuerda la contratación temporal de trabajadores para el ayuntamiento decreto de 31 de julio por el que se realiza el nombramiento del tribunal para realizar la prueba de selección de monetosos de cultura auxiliar administrativo y conceptos del plan de activación local decreto de 31 de julio de modificación del decreto de 11 de junio por el que se aprueban las bases de selección que han de regir la convocatoria de varias plazas encuadradas en el plan de activación local decreto de 1 de agosto por el que se realiza el nombramiento del tribunal para realizar la prueba de selección de la fuerza de trabajo de la especialidad de auxiliar de información turística decreto de 1 de agosto por el que se realiza el nombramiento del tribunal para realizar la prueba de selección de la fuerza de trabajo de la especialidad de auxiliar de información turística decreto de alcaldía de 1 de agosto por el que se acuerda la autorización de tirar del plato a la sociedad cinegética y litense el día 15 de septiembre de 2024 decreto de alcaldía de 1 de agosto sobre aprobación de varias bajas de oficios por inscripción indemnina en el padrón municipal decreto de 2 de agosto por el que se acuerda la contratación temporal de trabajadores para el ayuntamiento decreto de 5 de agosto sobre concesión de ayudas a recién nacidos del expediente 1 barra 2024 y 2 barra 2024 decreto de 5 de agosto sobre concesión de ayudas a recién nacidos el expediente 4 barra 2024 decreto de 5 de agosto por el que se acuerda la contratación temporal de trabajadores para el ayuntamiento decreto de 6 de agosto sobre declaración de caducidad de inscripción padronal por transcurso del periodo legalmente establecido para su renovación decreto de 7 de agosto por el cual se deniega solicitud sobre instalación de puesto ambulante decreto de 8 de agosto por la cual se adjudica el expediente de contrato menor para el servicio puesta a disposición del ayuntamiento de Zalamea de la Serena de 7 caballos para la representación teatral del alcalde de Zalamea año 2024 decreto de 8 de agosto por el que se acuerda propuesta de inversiones gastos de personal y otros gastos corrientes para el plan provincial de diputación contigo 2024 decreto de 9 de agosto por el que se acuerda propuesta de inversiones gastos de personal y otros gastos corrientes para el plan provincial de diputación contigo 2024 decreto de 9 de agosto por el que se acuerda la contratación temporal de trabajadores para el ayuntamiento de Zalamea decreto de 12 de agosto por el que se resuelve solicitud de instalación y de terraza expedientes 7 barra 2024 y 10 barra 2024 decreto de 13 de agosto por el que se aprueba modificación presupuestaria número 12 barra 2024 modalidad generación de crédito decreto de 13 de agosto por el que se resuelve solicitud de instalaciones de terraza expediente 3 barra 2024 decreto de 14 de agosto por el que se acuerda la contratación temporal de trabajadores para el ayuntamiento decreto de 16 de agosto por el que se acuerda la contratación temporal de trabajadores para el ayuntamiento decreto de 20 de agosto por el que se aprueba el gasto y pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que retiran la comunicación mediante procedimiento negociado sin publicidad para la contratación del servicio de actuaciones musicales para la celebración de la feria de septiembre de 2024 expediente 10 barra 2024 decreto de 21 de agosto por el que se acuerda la contratación temporal de trabajadores para el ayuntamiento decreto de 21 de agosto por el cual se resuelve solicitud de instalaciones de terraza expediente 5 barra 2024 decreto de 22 de agosto por el que se realiza el nombramiento del tribunal para la realización de la prueba para la selección de una plaza de agentes de desarrollo local decreto de 26 de agosto por el que se resuelve solicitud de instalaciones de terraza expediente 9 barra 2024 resolución de alcaldía de fecha 29 de agosto de 2024 por el que se concede calificación rústica para la atención del núcleo zoológico de reala de perros en polígono 10 parcela 41 paraje rincón de las cieguas decreto de 2 de septiembre de 2024 por el que se acuerda la contratación temporal de trabajadores para el ayuntamiento decreto de 3 de septiembre por el que se aprueba el pliego de condiciones que ha de regir las subastas de puestos para la feria de la CUT de 2024 decreto de 3 de septiembre por el que se acuerda el pago de las horas extraordinarias realizadas en el teatro y el pago del resto de incidencias en las nóminas de agosto de trabajadores del ayuntamiento de Zalameda Serena decreto de 5 de septiembre por el que se modifica el decreto de 3 de septiembre por el que se acordaba el pago de las horas extraordinarias realizadas y el pago del resto de incidencias en las nóminas de agosto de trabajadores del ayuntamiento decreto de 6 de septiembre aprobado el pliego de condiciones económico-administrativas que ha de regir la contratación mediante adjudicación directa de los servicios de caseta municipal y barra de rodeo para las fiestas de septiembre de 2024 decreto de 6 de septiembre por el que se adjudica expediente de contratación de servicios de caseta municipal y barra de rodeo para las fiestas de septiembre de 2024 decreto de 6 de septiembre por el que se adjudica expediente de contratación 10 barra 2024 para el servicio de actuaciones musicales para felias y fiestas de septiembre de 2024 Decreto de 12 de septiembre por el que se acuerda la contratación temporal de varios trabajadores. Decreto de 20 de septiembre por el cual se establecen dos días de fiestas locales para el año 2025. Decreto de 26 de septiembre del Ayuntamiento de Zalamea por el que se realiza el nombramiento del tribunal para la realización de varias pruebas para la selección de un técnico de Administración General y un monitor deportivo con cargo al Plan de Activación de Empleo Local. Decreto de 26 de septiembre por el que se realiza el nombramiento del tribunal para la realización de la prueba para la selección por sustitución de un auxiliar de ayuda a domicilio con cargo al Plan de Colaboración Económica Municipal. Decreto de 1 de octubre por el que se acuerdan incidencias en las nóminas de septiembre donde son de 24 de trabajadores del Ayuntamiento. Decreto de 3 de octubre por el que se acuerda la contratación temporal de trabajadores para el Ayuntamiento. Decreto de 17 de octubre sobre aprobación de bajas de oficio por inscripción individa en el padrón municipal. Decreto de 21 de octubre sobre aprobación de bajas de oficio por inscripción individa en el cuadrón municipal. Decreto de 25 de octubre por el que se aprueba modificación presupuestaria número 13-2024 generación de crédito. Y decreto de 25 de octubre por el que se acuerda la contratación temporal de trabajadores para el Ayuntamiento. Bueno, pasamos al siguiente punto de orden del día, señor secretario. Ah, no. No. En este momento es el momento de decir sección de urgencia. ¿Algún grupo tiene alguna opción que presentara por urgencia? ¿Tú tampoco? Pues pasamos a no voy a preguntar en este caso. Bueno, pues tenemos unas cuantas preguntas por los dos meses o tres meses que hemos estado en el pleno. Volvemos a preguntar, no sé si por enésima vez o cuánto, ¿cuándo van a proceder a la limpieza del arroyo? Como os dije en su momento, nosotros lo pedimos a la diputación. La diputación ha dicho que se iban a hacer cargo de ellos y que estaba pendiente de adjudicar el servicio de limpieza. Le volvimos a, volví yo a hablar con ellos, en este caso con el diputado del área, y me ha dicho que estaba en breve, iba a resolverse la adjudicación de ese servicio. Estamos pendientes de que así sea. Vale. No, la última veda que no sabía todavía si... No, no. Pero como yo he dicho nada, es decir, como me dijeron eso, me dijeron que sí, pero que tenía que adjudicarlo a una empresa. Y la última conversación me dijeron que sí, que ya iban a proceder a la adjudicación y que teóricamente siempre lo iba a hacer. Yo tengo esa información, no tengo más, no te puedo dar Oscar y no tengo. Igual que, no sé, pues que pedimos dos cochinos para la matanza, hemos pedido ya y todavía no nos han dado noticias. Mira, otra información de interés que me falta. Otra de las preguntas que hemos repetido, que no está en pleno, es cuando tienen pensado contratar a una persona para que cubra los días libres y fines de semana y se abran los monumentos y la oficina del turismo de Zaramea. Lo digo que en breve lo iban a hacer, pero estamos en octubre. Sí, estamos en octubre. ¿No sabemos si hay que pensarlo en hacerlo? No, no, tenemos pensado hacerlo, pero evidentemente tenemos que tener dotación presupuestaria para hacerlo y la idea es que en el año 2025, desde el primero de año, en el plan de activación económica local, una de las plazas que se saquen sea esa. Le iba a preguntar por la estabilización del personal, pero me ha comentado que está convocado el tribunal. No, no, no está convocado. Ya tenemos un problema con los miembros que la Junta de Extremadura no había nombrado a nadie, la Dirección General de la Administración Local no había nombrado a nadie y bueno, pues ya hemos conseguido que no ofrena a alguien y a partir de que tengamos el nombramiento tenemos los elementos suficientes para ir al mundo. Yo por mí, yo por mí, en cuanto antes se haga menos, y yo lo que estoy diciendo es terminar el proceso, terminar ese proceso, terminar el proceso de promoción, que hay un trabajador también que puede promocionar, que estamos en ello, y también estamos para cerrar y elaborar las bases para la contratación de un arquitecto técnico municipal, sacar las plazas finas de la arquitecto técnico municipal, que está convocada, pero no se ha convocado ya el examen de manera efectiva. ¿Y los examen de limpiadoras que también lo tenías y de mantenimiento que están pendientes? Las que no se quedaron cubiertas, las limpiadoras que se quedaron desiertas, es la que tenemos que volver a concorrar y darle una de las denuncias, una de las completas que había. ¿Para finales de año? Yo, cuando se pueda. Yo en este caso, más que una cuestión mía, es una cuestión de que la gestión administrativa lleguemos a ello. Que por mí, si se hace la semana que viene, mejor con la siguiente. Quiero decir que yo ahí en este caso, en cuanto antes se haga mejor. Porque nosotros además, el equipo de gobierno como tal no interviene en esa selección, sino que simplemente la gestión. Entonces yo, por mi parte, en cuanto antes se pueda hacer mejor. Y me da igual, si tiene que ser de mañana, de tarde, da igual. Ojalá no se quedara ninguna de sierras. Ojalá. Hombre, hay mucha gente parada, digo yo. Bueno, pues había gente parada, pero también puse algo de sierras. Bueno, hay que intentarlo otra vez. Trasladando al equipo de gobierno quejas, que bueno, ya venían de antes, cuando hablamos nosotros sobre la situación de lo que son las escaleras que comunican la calle Cruz con la calle La Puente, en su día se pidió una subvención cuando estábamos gobernando para hacer las rampas. No sé si comentaste que no nos la dieron, tenéis pensado hacer algo, volver a hacer una modificación del proyecto. La idea es que cuando salga de nuevo, hacer un proyecto, por lo menos de una de las rampas, con el tema de accesibilidad. Entonces, cuando salga el tema de accesibilidad nosotros queremos presentar un proyecto, aunque sea lo más sencillo posible para ver si nos lo admiten. Y la otra cuestión que nos quedaría es si ya no entran por algún lado, pues intentar hacer ese proyecto a través de una obra de PEP. O sea, la primera idea es intentar optar de nuevo a la subvención. Y si ya no pudiera ser, pues a lo mejor intentar incluir la obra en el nuevo PEP. A ver cómo podemos. Porque ten en cuenta que la primera obra prioritaria para el siguiente PEP sería el otro lado de la calle Marqués, que nos es más complicado. Entonces, dependiendo de, luego, cuando hagamos números técnicos, de la cuantía económica, pues veremos a ver. Pero sí que la tenemos en cabeza. Vale, y aprovechando esa obra, pues también rogarle que, bueno, que a decente el acerado de esa calle, precisamente la calle Cruz, que está levantado por la, todo levantado lo que es en la acera, por el tema de, imagino que será de los árboles, o de, bueno, del terreno del paso del tiempo, aprovechando si se puede aprovechar esa obra, sino para que a tener en cuenta en próximas obras el arreglo de la acera obesa. Supongo que si estuemos en la zona, pues evidentemente habrá que sentar la zona. Igual que tengamos pendiente la zona del problemático árbol que está allí, que tiene levantado aquel lado, y ahí no queda más la media, pues eso, porque corta partes de raíces, echa una especie de mudo de hormigón, y para que no vayan más hacia las casas, y no sé cuánto tiempo va a durar, pero intenta solventarlo de esa manera. Vale. En cuanto al camino montado, ¿sabemos algo? ¿Se ha cerrado el expediente? ¿Sigue abierto? No, no, el expediente, el informe, hay una gente que haya firmado. Sí, el expediente del camino montado, está prácticamente todo el mundo firmado, creo que faltan dos, o sea, de todos los que faltaban creo que faltan dos, y el expediente hoy sigue abierto, y el expediente del camino Zalamea a Malpartida sigue abierto, y estamos evolucionando en ese expediente también. Porque a la Junta no le importa incluso declararlo de interés social, con lo cual si es de interés social es proyección obligatoria. ¿El camino de Malpartida o camino montado? No, el de Malpartida es camino montado. Por cierto, ahora que hablo de sus desprociaciones, ya se ha firmado, vinieron los desprociaciones de la Junta para informar a los propietarios del terreno que hay entre la carretera de Higuera hasta dos escenarios, partían la tubería de abastecimiento de agua dos escenarios, ya vinieron, hablaron con ellos, y luego ya hace unos días, no me acuerdo cuánto, pero hace una semana, una cosa así, ya se llevaron a cabo la entrega de los talones por importe de la apropiación, y el que no vino, que yo creo que hubo un par de ellos que no vinieron para los talones, está depositado en la caja, digamos, de la Junta de Extremadura, para que en cualquier momento que quieran lo puedan recoger, pero esto lleva a que a partir de este momento la obra evidentemente ya se va a licitar, porque ya está, ya está la disponibilidad de los terrenos, está, entonces la idea es que como mucho, desde el final de año, esté la obra ya licitada y para empezar cuando esté el periodo de licitación, pero que teóricamente solo falta ya la licitación y ejecución, los demás trámites ya están hechos. Muy bien. ¿Y las gestiones del semillero de empresas, hay algo más? No, no tengo ninguna novedad más en ese caso, no hay una empresa, hay una empresa que quiere estar a ser Zalamea, que teóricamente son unos inversores de Málaga y demás, que podrían en un momento determinado ocupar parte, pero todavía está muy en pañales y no os puedo decir más, que podrían hacer instalaciones ellos ahí, porque les puede interesar, pero no os puedo contar una cosa porque ni yo sé exactamente quién. ¿Pueden hacer ellos la obra también? Sí, sí, si ellos se instalan, si ellos se instalan, a lo mejor era tercero terreno y tú accedes a la urbanización de la zona que vayamos a hacer. Esa sería un poco la contraprestación al tema. Pero ya te digo que de momento es un poco, han estado aquí, ya tienen permisos ambientales por parte de la Junta, que yo llamo yo a la decisión general de medio ambiente y me dicen que sí, que ya tienen permisos ambientales, pero todavía, he tenido una reunión con ellos. Entonces, primero toma de contacto. Pero hay una posibilidad. Esa es la posibilidad más real. Lo otro, bueno, ya veremos. Si esa se lleva a cabo, es más fácil que podamos seguir con más. Se debería seguir con más para el poder. Vale, pero si no es lo que uno… Pero si no es lo que uno… Pero si no es lo que uno… Pero lo que no podemos hacer es que nos diga Gepesa y demás, que nos diga, oye, esto es inviable, y hacer una cosa es inviable con la aportación municipal, para una cosa que es inviable, y ellos no lo quieren hacer. ¿Qué lo hacemos? ¿Con fondos propios y no cubrimos ni los gastos que nosotros hacemos para urbanizar? Es decir, cargamos todo el costo del ayuntamiento, nos gastamos un millón de euros en urbanizar, hacer y no vender. Es decir, vamos a ver qué podemos hacer. Esa posibilidad existe de que sea aceptable. Incluso podemos utilizar parte para otros usos industriales, pero yo os digo que no puedo adelantar más porque está todavía muy empañada la situación. ¿Vale? Pero sí, no a través de semillero de empresas, pero sí a través de alguna empresa de manera directa. Que quieren invertir, que quieren instalarse aquí, e invertir en alguna zona. Y mi zona propuesta para ellos ha sido eso. Claro, es que la zona que dispone del ayuntamiento. Pues eso es la zona dispuesta. Hemos recibido, bueno, pues sugerencias o quejas o no sé cómo llaman, de algunos de los vecinos que nos trasladan la necesidad del arreglo de varios caminos del municipio, aprovechando que están las máquinas o que se tengan en cuenta por la próxima vez que vuelvan a venir, que son el Camino de San Cristóbal, el Camino de Puerto Rubio, el Camino Real, el Camino de Fuente Lengua. Además son sitios donde hay olivares. Ahora venimos a coger las tizunas. El acceso se hace bastante inviable y entonces, bueno, para que se tengan en cuenta para su arreglo y luego, pues lo tengáis previsto. Si no es para ahora, que imagino que ya tendréis previstos los caminos, porque están las máquinas aquí, pues para la próxima vez que vuelvan a venir. El problema no es otro que, primero, son 14 días de mayo, son 14 días los que tenemos, y 14, la vez anterior, que muchos caminos de los que ya habíamos preparado la vez anterior se han estropeado esta vez y que tenemos que zonificar los caminos porque la máquina tiene que ir a una zona y otra zona, pues si no va de aquí a aquí, de aquí a allí y cambiamos el tiempo de entrenado. Vamos a hacer lo máximo posible. Teóricamente, según los técnicos van a hacer los que estén peor, pero yo, igual, es verdad, que yo he ido con el que lleva el tema de camino y tenemos para arriba de camino, si queremos, tres meses. Porque es que hay muchos que están malos. Muchos caminos que estaban recién arreglados, pues cuando ha llovido fuerte, pues se ha llevado todo lo que hemos arreglado. Sobre todo caminos que se arreglan cuando no... Ahora, por ejemplo, es una buena época que se compacta bien, pero cuando tú arreglas camino en seco, que luego ahora empieza a llover y hay caminos que no se le puede hacer cuneta, pues ya sabes que se te va a arreglar y se tiene en cuenta. Tenemos en cuenta todas las peticiones, vamos a ver todo, vamos a hacer lo más urgente, es decir, lo más urgente o lo más que podamos, pero claro, hasta ahí, si aunque se hayan ido las máquinas y hay algún camino que está cortado, que también lo hemos hecho, y tiene que ir el camión del ayuntamiento y la máquina mixta o atrapar alguna fana, algún agujero para que se pueda rehorar, pues lo vamos a hacer. Pero hay una máquina que está en la zona de dos cenarios y todas esas zonas, dos cenarios, gancho roano, por ejemplo, estoy quitando el puente, había un montón de cosas a acumular. Entonces, está en esa zona en concreto, van a hacer aquí y queremos hacer por la zona, a lo mejor, Camino Real, no sé si Las Palomas, pero a ver hasta dónde llegamos. El problema es a ver hasta dónde se llega. El problema es eso. Que tomamos nota de eso, pero vamos, que cuando viene cualquier vecino tomamos nota, y yo se lo digo al técnico que viene, pero al técnico que viene, al que está encargado en los caminos también, que nosotros también lo veamos. Pero claro, también tenemos un problema importante, es que solamente no tenemos dos equipos completos, y entonces, como solamente hay una máquina, en este caso la miratoria, pues si está, por ejemplo, aportando material, abriendo fajas en un camino, no le puede estar sacando material para llevar a los caminos. Entonces, ese es el problema más que tenemos. Si, por ejemplo, hemos hecho que hemos pedido un camión más a Mancomunidad, y en vez de tener un camión de Mancomunidad, tenemos dos camiones de Mancomunidad, más el nuestro, para intentar aportar más material, y estamos, por ejemplo, utilizando, pues todos los escontos material picados, para utilizarlo de base en los caminos. Es decir, en la medida de lo que podemos, lo hacemos. Yo entiendo que esa manera es lo que necesitaría, lo entendía cuando estuve la otra vez, y lo sigo entendiendo ahora, que lo recomendable para nosotros sería intentar tener un parque de marionaria propio, pero evidentemente vale el dinero, que no solo la adquisición, sino luego el personal del mundo. Pero teniendo 440 y tantos kilómetros de caminos públicos, pues con 28 días de parque marionaria es muy difícil. Para que se tenga en cuenta la petición de esos caminos, ¿vale? También nos llegan quejas de la falta de material y el deterioro de los mismos para actividades deportivas en el pabellón. Creo que lo he comentado en anteriores plenos, por lo que rogamos que se reponga el material necesario, puesto que consideramos que, bueno, que se está formando un servicio, porque hay muchos más usuarios en el pabellón municipal, y encima que se ha subido a la casa del mismo, pues también queremos que es de recibo que el usuario disponga de unas buenas condiciones del material y haya suficiente para todo. Creo que este robo lo he hecho, no sé si fue en el de junio o en el de mayo, pero vuelvo a repetirlo porque la falta y el déficit contiene. Aquí me pasa, entonces, que es el último material que nos ha llegado, la fecha de factura del 16 de octubre, pues son 10 pesas de vinilo de kilo y medio, 10 pesas de vinilo de dos kilos, colchonetas, no sé cuántas, colchonetas, fin de una cara, en red, porta 8 balones, aros de pilates, cilindros de pilates, bandas de late, pica, es lo que ha ido pidiendo, no sé, quiero decir, yo directamente no sé... Ha llegado, ha llegado, ha llegado, bueno, yo te lo digo, esterillas tienes que comprar, porque hay 5 esterillas, 5 esterillas, además contad, 1,2,4,5, y además, no estás, están en muy mal estado, y he ido con 5 esterillas, cada una se lleva la suya, pero cuando hace falta, hace falta para... Amigualmente ese hecho lleva cada una suya, ¿no? Sí, porque hago un poco de ejemplo... Sí, no, si cada una se lleva la suya, pero, por ejemplo, cuando ha hecho falta, que ha hecho falta, y lo digo, bueno, yo no soy usuaria del pabellón, pero últimamente, pues sí, soy usuaria, y es que lo he vivido. Entonces, esto lo puede. Ahora ella sí, que no he sido usuaria del pabellón, pero ahora mira, pues ya la edad te va haciendo que tengas que... Al contrario, que el usuario ya ha dejado de ser. Entonces, lo he vivido en persona, que es que el primer día que tuvimos, claro, la clase, pues la mayoría no llevábamos esterillas, pues ya la llevábamos todas, y es que había 5, es que estábamos compartiendo cada dos un presupuesto de esterillas, y en un mes. Eso no es... Por eso es la petición de eso y de un material que entiendo que está deteriorado y hay que... Supongo que se ha llegado ya, a partir de lunes habrá más esterillas disponibles para los usuarios. Vale. Bueno, tenía puesto lo de los fosfos de campo de fosfos, que continúan deteriorados, y el aspersor, me comentas que estáis haciendo el estudio lumínico para el posible campo. Bueno, tenemos presupuesto a dos empresas. Sí. Eh... Y vamos a pedir una tercera porque incluso, eh... Yo pensaba que podía ser un contrato menor, y ya veremos a ver si se queda en contrato menor o no tenemos que ir a contrato mayor. Lo digo porque tengáis en cuenta para que se pueda exponer la cuantía. Vale. De la sustitución, ¿no? Bueno, era como una de las peticiones que saldría del foco. Lo más de urgencia nosotros queremos hacer. Venga, pues si se han fundido tres, por ejemplo, poner una torre nueva, entera, for con D. Pero ellos hablan de que no, que hay que tejerlo entero, porque el sistema de iluminación es distinto, el tipo de luz es distinta... Historias de esto. Yo tampoco entiendo de eso, entonces como no entiendo, no lo sé. Yo pensaba eso, ir sustituyendo en parte y cada parte, pero parece ser que no, que hay que hacer la sustitución completa. Entonces, vamos a hecho. Vale. Estamos a hecho. Eh... habéis comentado, bueno, de las actividades en verano, de las actividades deportivas, queríamos comentar respecto al campeonato organizado de Fútbol 7, y nos preguntamos que qué está pasando con ese campeonato, cada vez hay menos equipos, nos consta que este año había una garrafa de agua para cada equipo, que creo que el agua es baratilla, para poderle dar un poquito más de agua a las personas, a los jugadores, eh... sin árbitros en muchas ocasiones, con falta de balones, vamos, en una organización, vamos, pésima, y lo que sí cargamos, bueno, pues que el año que viene, eh... organizar un campeonato como se merece, y no haya quejas de los jugadores, ni de todos los participantes, de que era un campeonato en el puesto. No, a ver, la calidad del torneo, en sí, lo que queríamos era un poco como aportarlo, porque los equipos se quejan, bueno, a ver, aquí te reúnes, hablas, escuchas versiones de unos y de otros, y plantean que así, todo el verano, escorrerse a la de este serie de vacaciones, el otro no se queda, algunos tipos no se presentan, otros, bueno, suelen ser conflictivos y demás, entonces hablamos un poco de acortar lo del torneo. Yo, en cuanto al material, le digo que las botellas que hagan falta, y además allí se pueden rellenar, que no es decir, no hay agua en el campo fútbol, que hay un grifo atrás, se puede rellenar, y, digamos, incluso el tema de los balones, hablamos con el yipense, que además le agradezco su colaboración, le pedimos balones, y nos vemos los balones, los de los juveniles, cuando acabó el torneo, se los devolvimos, además hubo un, digamos que el momento es encargado. Nosotros nos comentan, jugadores y equipos de todo eso, de agua, de árbitro y de balones, entre otras cosas. Yo, como no soy usuaria de eso, te digo lo que me trasladan los jugadores, de esta forma para el año que viene, contemplaré mejor esos tipos de cosas. Están un poco pendientes de todas esas necesidades, creo que es necesario. Si han cruzado los balones del yipense, supongo que estarán en condiciones, digo yo, yo solo lo digo yo, yo tampoco. Si yo transmito el ruego, para que se mejoren las condiciones, y hombre, que no haya que estar de actividades de ese tipo, porque es que son cosas muy básicas, vamos, lo que se estaba pidiendo, no estaban pidiendo nada extraordinario. Ah, pensaba que iba a decir algo. No, pero cuando termines tú, si quieres hablar a otro concejal, sin problema. ¿Qué plazas, bueno, que no he escuchado o no me he traído yo, si habéis convocado algunas de las plazas, del plan de empleo que se concedió la Diputación de Badajoz, de 41.906 euros? Sí. Que 26.354 euros eran para este año, y 15.552 euros son para el año 2025. No he escuchado lo del plan de empleo de diputación, qué plazas se han convocado con esa subvención de la Diputación de Badajoz. Yo creo que hubiese contratado un albañil, un oficial, y ahora la otra parte que nos queda, ahora haremos una contratación, además en este caso tiene que ser de una mujer, porque tenía que ser hombre y mujer obligatoriamente. Vale. ¿Queda una plaza por este año que entra? Sí, quedan unos meses de contratación, una parte del dinero que lo tenemos que gastar hasta diciembre, pero vamos que... ¿Y que no sabéis que...? Es que no lo sé. No sé cuál es la necesidad, la necesidad que haya. Pero que en este caso, evidentemente, podemos tener un problema porque tiene que ser obligatoriamente una mujer. Curiosamente. Porque Diputación nos obliga a que se contrate hombre y mujer. ¿Discriminación positiva se llama eso? No, no se llama ni positiva ni negativa, ¿se llama discriminación o se llama no mérito y capacidad, sino por el tema de sexualidad? No, eso no se llama discriminación positiva, no puede tener cualquier manual que se llama así, se llama discriminación positiva porque discrimina a un sexo o un sector de la población en función del otro, pero por una mejora y por un interés. En este caso, si hay mayor paro femenino, la única manera de fomentar el paro femenino a lo mejor es obligando a que se contrase ciertas plazas para mujeres. Sí, claro. Como otras veces obliga a que se contrate ciertas plazas, para mí no es válido, que también se llama discriminación positiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor es la única manera de que se hagan ese tipo de contratación. En este caso, nuestro ayuntamiento no contrata en general a más hombres que mujeres. No, pero yo te lo estoy diciendo. En este caso, obligado por la Diputación de Badajoz, vamos a tener que discriminar a los hombres con respecto a las mujeres, pero evidentemente lo haremos para corrernos a la subvención y cumplirlo. Pero es que, fíjate, de la manera de que lo estás diciendo, es que vamos a tener que contratar a una mujer. Como que es un peso y no hay que contratar a una mujer. No, no, es una obligación. Es que lo has dicho como un peso. Hay que contratar a una mujer. No, no, no es un peso. Que no hablo de ningún peso. De hecho, ya te estoy diciendo yo, que si tú cuentas en oficinas, y cuentas en distintos departamentos, las mujeres son muy mayoritarias. Es decir, muy mayoritarias en las oficinas de ayuntamiento, pues yo creo que los hombres son absoluta minoría. ¿Y otros hombres? Absolutamente. Estoy diciendo que en ese caso son absolutas minorías, pero que no se discrimina entre sentarse a nadie. Pero evidentemente, imaginaros que sacamos una plaza, pues, de guía turístico para la oficina municipal, pues entonces hay que prevalecer las mujeres sobre los hombres, sin ningún género de duda. Aunque el hombre saque un 10 y la mujer saque un 5, contrataremos a la mujer por imperativo. Por haber contratado tres mujeres también se obliga a contratar un hombre que una mujer. Por imperativo legal. Por imperativo legal. Pero que por imperativo legal tampoco se han contratado tres mujeres. O sea, antes han sido hombres. Lo que se ha contratado. Sí, porque es el que ha robado. Porque es el que estaba. O sea, no vamos a ver. ¿Tenemos contratado hombres? Claro, porque el que hemos contratado era un hombre. Claro, ya está. Si el que hubiéramos contratado era una mujer, obligatoriamente ahora tendríamos que contratar un hombre. Pues ya está. Lo mismo. Pero si te estoy diciendo, pidiéte lo mismo. No hay nada mal. Dándole vueltas al círculo llegamos a ningún sitio. No hay nada de mal. No hay nada de mal. Y no hay nada de mal. Así es. Lo que supone 201 mil 532,21. ¿El total del programa? El total del programa, el plan de diputación contigo, ¿en que tienen pensado? ¿Cuáles son las inversiones? Pues, habrá contratación. ¿Qué tienen pensado hacer con el gobierno? Entonces, principalmente habrá el tema de contratación, el tema de gastos generales en cuanto a luz y otros suministros, porque evidentemente sabéis que en los presupuestos nos quedamos cortos. Entonces, dependiendo de la necesidad, así lo haremos, pero principalmente en esos dos factores. ¿Se está llevando a cabo el adecentamiento de solares en la zona alrededor del castillo, de los solares que se han tirado? Y la pregunta es, ¿se han realizado las cartas arqueológicas pertinentes? ¿Estamos en una zona muy sensible en cuanto a arqueología? No hemos tocado el subsuelo y cuando uno no toca el subsuelo no tiene que hacer ninguna cata arqueológica. Es decir, la Dirección General de Patrimonio exige una cata arqueológica cuando uno toca el subsuelo. Y nosotros en este caso solamente hemos procedido a tirar las construcciones que están por encima del nivel de suelo y luego, evidentemente, a descentrar ese suelo. Con lo cual no hemos tocado el subsuelo. Otra cosa es cuando vayamos a hacer cimentaciones, historias de esas, que sea otra cosa, pero no es más suelo. No se han hecho en que no hemos tocado el subsuelo. No, no, si se han hecho las cartas arqueológicas. Repito, que no se han hecho las cartas, en este caso, porque no era necesaria. Si hubiera sido necesaria, la hubiera mucho. Otra de las preguntas que tenía es, ¿cuántas entradas se han vendido del teatro? No sé el número, desconozco el número cuando podamos hacernos con el dato. Según la cuenta, por lo que has dicho antes, echándolo por encima, 1.909 entradas. No te lo puedo decir porque no sé cuántos niños mayores, ¿sabes? No lo sé. Porque has dicho que una gran recaudación, por supuesto, 26.700 estrellas. No he dicho una gran recaudación. No he dicho una gran recaudación. Y no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. He dicho que ha aumentado la recaudación. Y de eso no me cabe la menor duda. Ahora, lo que no te puedo decir es el número de entradas porque no tengo el dato. 14 euros no se puede comparar con las de 10 euros de años anteriores, claro. La cuenta que hay que hacerla en comparación. Repito, no sé cuántos han vendido de niños, cuántos han vendido de grupos, no lo sé. Porque no tengo el dato. Cuando podamos descubrir el dato ya te lo digo yo. Vale, pues me lo dice. Respecto al teatro del alcalde de Zalamea, pues desde el grupo del PSOE creemos que se merece un poquito de más trabajo, de más mimo por parte del Ayuntamiento. Agradecemos, por supuesto, al pueblo de Zalamea su implicación, a la dirección y a todos los trabajadores que lo hacen posible. Pero por parte del equipo de gobierno o de la concejalía no ha habido el trabajo que el alcalde de Zalamea se merece bajo nuestro punto de vista. Y lo de esta edición hay cosas que han sido vergonzosas, como por ejemplo cargarse el mercado artesanal de Arriba a la Villa. Ha habido una escasa promoción y lo que está claro es que cuando no se invierte en publicidad y no se hace promoción la gente no viene. No viene por nuestra cara bonita, sino que hay que trabajar más la promoción. A nuestro entender se ha elegido más la fecha. Sabemos que es el tercer fin de semana de agosto desde siempre. Pero el hacer un coincidido con el 15 de agosto, más que facilitar que la gente viniera, creemos o consideramos que ha sido el efecto contrario. Nosotros estamos jugando con fechas en las que todos los pueblos y muchos del Instituto de España tienen fiestas, tienen eventos culturales. Y entonces hay mucha más diversidad. Además de que hemos coincidido con el Festival de Arriba y Jérquez. Hace muchos años con el proyecto CENA se quedó en Extremadura, en la Junta de Extremadura, para que no se coincidieran los festivales en Extremadura y no nos pisábamos unos con otros. Entonces creemos que se debería haber movido un fin de semana más allá la fecha del teatro. Por no hablar de falta de material y material deteriorado con el que se estaba utilizando. Y bueno, la aplicación del mercado artesanal ha sido lo que se ha cargado el mercado de la zona de arriba de la villa. Y haciendo que las calles colindantes del castillo, de la casa de Pedro Crespo, una zona bonita que vibraba gente y algarabía esos días. Bueno, pues da una imagen de desolación y de pena que la verdad que daba pena subir para arriba. Nosotros desde el PSOE, bueno, pues proponemos que se convoque una comisión del teatro. Nos emplazamos y queremos colaborar en todo lo que sea necesario para aportar ideas, para proponer y para ayudar en todo lo que sea posible. O para que estas cosas nos vuelvan a pasar y para proponer que la tradición sea especial, no pasen estas cosas, se mejoren todas las cosas que se han hecho mal. Y dar un paso más, que es la solicitud de la declaración de fiestas de interés turístico internacional. Por lo tanto, rogamos que se convoque la comisión y trabajemos conjuntamente, que estamos dispuestos a trabajar con ello. Como sabes, en información de interés, ya te he dicho y he dado las explicaciones a los vecinos que lo han querido escuchar, ¿de cuáles han sido los motivos principales que han fallado en cuanto al mercado de Arriba la Villa? La privatización. Si me dejas hablar, hablo. Yo no te he interrumpido absolutamente en nada. El mercado de Arriba la Villa no se ha privatizado absolutamente en nada. Es decir, todos los vecinos de Zalamea que querían poner un puesto, lo podían haber puesto como lo han puesto absolutamente siempre. Este año lo podían haber puesto como siempre. A lo mejor había alguna intencionalidad política cuando alguien se quejaba de que el jueves no había nada en el mercado de Arriba la Villa. De hecho, en redes sociales se publicitó que pena que el jueves no había nada en Arriba la Villa. Evidentemente, el jueves no ha habido nunca mercado en Arriba la Villa, pero sí había esa queja. También que el viernes por la mañana... Florí, te voy a llamar la atención por primera vez, ¿vale? Porque te he dejado todo este... un ruego que has hecho ahí, un... Pongas intenciones por... Segunda... Segunda... Segunda vez que te he llamado al orden... A ti lo que no te interesa es escucharme a mí. A ti lo que no te... Te he llamado dos veces al orden. Florí, si quieres que te eches, nos vamos ya, ¿sabes? Entonces, si tú quieres... Cuando no te interesa escuchar, he hecho mal a la gente y a la gente. Pero si yo te interesa... Si te he escuchado entero, si te he escuchado todo el tiempo, a ti es la que no te interesa escuchar mis explicaciones. Mentira, no me lo he escuchado. ¿Cómo que mentira? Pero, ¿cómo que mentira? Intencionalidad política no me puede ver ninguna. De verdad, de verdad... No la voy a consentir. Primero, lo que yo no voy a consentir... Te he llamado al orden ya por segunda vez, si te he llamado por tercera vez, te tengo que ir. Lo que yo no tengo que consentirte, y he aguantado todo lo que diga, es que critique de manera intencionada y sin ningún argumento cierto el mal trabajo que ha hecho este equipo de gobierno. Porque, evidentemente, este equipo de gobierno, nosotros tenemos que hemos hecho muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Que puede haber algún fallo, evidentemente, siempre los ha habido. Y nosotros lo que hemos intentado es apoyar. Primero, lo que no puede uno es intentar, antes de empezar, el alcalde de Zalamea, criticar que no hay mercado. Es decir, el jueves, antes de que hubiera mercado allí, ya estamos criticando que no lo haya, cuando no tocaba, porque siempre se lo ha hecho viernes, sábado y domingo. ¿Y quién criticó eso? Yo no. Yo, desde luego, no lo criticé. Señorita, que ya te he llamado la atención. Si queréis, seguir interrumpiéndome y levantando la sesión y nos vamos. Pues que ha dicho políticamente. Y yo os he acusado a vosotros porque políticamente hay mucha... O sois el único partido político que existe. O es que el PSOE... Señores, se levanta la sesión. No nos interesa hablar porque no queremos escuchar.